El título hace una alusión a una casa y dice, a salvo, a salvo, a salvo, el pulso de la casa latía suavemente. Entonces, esta idea de seguridad o de dónde te encuentras a salvo o qué consideras una casa, es algo que llevamos mucho tiempo hablando Ana Manu Benz y yo, la comisaria de la exposición, y entonces nos servía esto para pensar el lugar del hábito, el lugar en el que las cosas no cambian demasiado, donde te puedes sentir cómodo y a salvo es porque sientes que puedes controlar tu entorno y entonces no tienes nada que te amenace. Y el hecho de que esta casa tenga un latido, para mí significa que no es estática, que no la puedes nunca controlar del todo, que tienes que estar abierto a aceptar que tiene vida propia. Y para mí este es un elemento muy importante de la exposición, el no dar por sentado que las cosas están estáticas, que las podemos controlar, que las podemos encerrar, que podemos definirlas del todo porque se nos escapan, se escapan de nuestro control, están vivas. Hay varias de las piezas que buscan meterse dentro de lo incógnito, incógnito en el sentido de o que está escondido o que es desconocido, esta necesidad de conocer o de descubrir. Y un poco lo que muestran varias obras es que este descubrimiento, que nunca ves nada del todo completo, que tanto las personas, los objetos, son como hasta cierto punto impenetrables o inasibles. Entonces, una de las piezas, bueno, la pieza con la que empieza la exposición, tiene dos partes. Una es una fotografía de una peca que tengo en la cabeza y que yo no sabía que la tenía. Y mi expareja la descubrió y para enseñármela sacó una foto. Y entonces descubrí algo que llevo toda la vida teniendo, pero que no sabía que formaba parte de mí. Entonces, para mí tiene mucho que ver con esta idea de que nos descubrimos a través de los demás, o nos entendemos a través de los demás, nunca en solitario. La otra parte de esa pieza la conformo a una serie de diapositivas en las que aparecen imágenes de lugares a los que yo no podía acceder con la mirada. Entonces, eran como muchas veces espacios oscuros y tenía curiosidad por mirar, pero como yo no podía acceder con los ojos, colaba una cámara con flash, sacaba una foto y luego miraba. Entonces, es como invertir el uso habitual de la fotografía, que tú normalmente ves algo, le sacas una foto. Y en este caso uso la tecnología para ver algo a lo que no tengo acceso. Y esto para mí tiene mucho que ver también con como yo entiendo el cine ahora. Y para mí, poner una cámara delante de una persona implica generar un evento muy particular y una intensidad muy particular entre la persona que está detrás de la cámara y la que está delante, por ejemplo, si se está generando un retrato. En mi trabajo siempre intento desestabilizar esta relación clara entre objeto y sujeto. Creo que todos nos encontramos en varios lugares a la vez. Podemos mirar y ser mirados al mismo tiempo. Y algo que me incomodaba del relato cinematográfico es cuando hay una única perspectiva sobre las cosas. Entonces, dentro de los trabajos siempre intento que coexistan varias miradas o varios puntos de vista o varias maneras de contar una historia. Porque me incomoda mucho el pensar que hay una única manera de ver las cosas. O el imponer una única manera de ver las cosas. O una narrativa fija o que no tiene posibilidad de cambio. O no tiene posibilidad de dejar entrar otras perspectivas. Entonces, en muchos trabajos invito a otras personas a contar historias conmigo. En vez de hacerlo yo sola. Porque siempre hay algo inesperado. Ellos ven algo dentro de la historia que yo he empezado que yo no veía, por ejemplo. Igual que la PECA, quizá estaba ahí, pero yo no la había visto. Entonces, para mí siempre es interesante abrir la historia a otras perspectivas. Bueno, es una pareja. Juegan. Y se aman, se besan. Hacen el amor. O sea, se quiere. A ver. Ah, vale, el tío le está lavando el ojo. A ver, pensaba. Bernieve de alguna manera es una película que es un proceso de guión para escribir un largometraje de ficción y en vez de hacerlo a través de la escritura lo hago a través de juegos con otras personas que me ayudan a imaginar una película por venir y que me ayudan también a poner a prueba las ideas que yo tengo visuales para esa película. Entonces un bloque bastante grande de la película Bernieve soy yo presentándole imágenes a otra persona que fuera de campo se dedica a leerlas o a contar la película que está viendo a través de las imágenes que yo presento. Entonces por un lado entran todos sus referentes y todas sus maneras de mirar y se mezclan con las imágenes que yo estoy utilizando para prepararme para rodar una película y eso se va entremezclando con otras situaciones y con otros juegos y con otras imágenes de localizaciones para esa futura película, de algunas escenas de pruebas con actores para esa futura película. Entonces hay toda esta serie de imágenes que ya dan el salto a lo que sería esa película y otras que son como de preparación compartida con otras personas, de escritura compartida a través de esta presentación de imágenes o a través de preguntas-respuestas. ¿Los pasos también son una imagen? 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 Aprenderé a hablar Aprenderé a hablar ¿Pero doy miedo? ¿Pero doy miedo? ¿Pero doy miedo? ¿Pero doy miedo? ¿Daré miedo? ¿Daré miedo? ¿Habrá violencia? ¿Habrá violencia? ¿Ahora mismo ya qué es? ¿Y habrá música? Es una película ¿Y habrá música? Quiero hablar un idioma que no le pertenece Bueno, aún no le pertenece ¿Por qué? ¿Y cuándo le pertenecerá? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando encuentre a alguien que lo entienda ¿Y después? ¿Y después? Dentro de la exposición hay una pieza nueva Que es una producción de La Panera De hecho, en colaboración con Centro Centro Que se llama Palé Y que da continuidad a un proyecto Que empezó hace unos años Sobre el Palacio de Justicia de Bruselas Que es un edificio que se construyó a principios del XIX Y es como un delirio de edificio Es realmente enorme Es más grande que la Basílica del Vaticano O sea, es como También una demostración de poder en aquel momento De un imperio colonialista realmente Y echaron a todo un barrio de Bruselas para construirlo Y está justo emplazado en un lugar Para que tú desde cualquier punto de la ciudad Puedas ver el Palacio de Justicia Y como recordatorio de donde reside el poder Y donde reside la capacidad de castigo también Y yo había oído hablar de ese edificio Y había como mil leyendas en torno a él Y hace como, no sé, cuatro años Entré en el edificio Y empecé a colarme por sus pasillos y sus ascensores Y descubrí que era como realmente laberíntico Que había salas que intimidaban muchísimo O sea, con techos de veintipico metros de altura Para que te sintieras muy, muy, muy pequeño Y que luego la trascienda de aquello Era toda una serie de pasillos Salas que parece que estás en la película de John Malkovich Que casi no, sabes, tocas el techo con la cabeza Te pierdes Hay zonas que parecen oficinas construidas en los años 70 Otras que están abandonadas Otras que realmente sientes como que estás en una película de terror Y me parecía interesante lo que ese edificio hace al cuerpo O cómo está diseñado para afectar al cuerpo de una determinada manera Ya sea para que te sientas muy pequeño Para que te sientas confundido por el espacio Para que te pierdas Y me parecía una manera interesante de hablar de la estructura judicial En su forma más aberrante O sea, cuando hay una aberración de la justicia Y no se está utilizando de la manera más apropiada o más adecuada O sea, cuando hay abuso de poder Cuando hay intimidación Cuando se utilizan lenguajes y recovecos desconocidos Para distorsionar la ley, por ejemplo Entonces, lo que he hecho con la película Es simplemente dar paseos por ese edificio Grabándonos con una cámara pequeñita Lo que pasa es que no tenía permiso para grabar Entonces, cada vez que oigo a alguien que viene Me tengo que esconder O tengo que ir con cuidado por donde me meto Entonces, la película al final A causa de cómo yo me siento dentro de ese lugar Que siento que no pertenezco ahí En la mayoría de las partes Aunque sea un edificio público Hay mucha tensión en la película Es una película en la que no pasa nada Pero se genera como muchísima tensión La película en la película Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.